mensajes de los ángeles para ti arcángel miguel más consejo de tu ángel y decreto para la prosperidad y abundancia ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice a veces puede ocurrir que todos los caminos están bloqueados pero es debido a tu actitud casi siempre no estés pensando en tristezas ni angustias porque lo negativo te hace caer en una espiral de negatividad que te dejará secuelas importante en tu vida el mensaje de hoy del arcángel miguel te dice tu desconfianza a veces te hace caer en situaciones problemáticas en tu vida hay cosas y situaciones que tienen solución y tu desconfianza te hace tomar otra dirección a la correcta dios siempre da soluciones a los problemas que se te pueden presentar pero a veces te cuesta ver cuál es la solución y sólo depende de ti el tomar el camino correcto o hacer la acción correcta que demanda el momento confía en la persona que siempre te ha ayudado a salir de tus conflictos incluso problemas de salud por los que hayas atravesado deja de quejarte porque ahora mismo no tengas los ingresos que esperabas porque todo está configurado para que tu vida sea próspera y feliz si no lo estás teniendo en estos momentos debes mirar si has hecho todo lo que estaba en tu mano por solucionar las cosas y no des la espalda a las ayudas que se te presentan no debes tener miedo ni angustia te hará bien realizar un examen de conciencia y analizar qué es lo que deseas en lo referente a tu estado de salud y ponerte manos a la obra para que puedas alcanzar la sanación total en tu cuerpo físico a veces cuando tienen solución las cosas no les prestas atención y luego llegan los de justos cuando pasa el tiempo debes ponerte metas que sean rentabilizables retomar tus proyectos antiguos que dejaste por falta de entusiasmo y continuar adelante sin detenerlo planifica muy bien esos propósitos para llevarlos a cabo tu intuición que es la voz de tu ángel te guiará para saber los pasos a seguir y así lograr concretar tus metas tienes que tener cuidado que por un descuido sufras de algún pequeño accidente porque hoy se configuran esas influencias energéticas procura poner atención a lo que estés haciendo fíjate por donde caminas y conduce con cuidado hoy tu ángel te dice te ayudaré a no descuidar tu salud y hacer caso a las recomendaciones que te dan las personas que te aman el dinero que gastas en ti en estos momentos no debes verlo como gastos y si en cambio como una inversión que con el paso de los meses te alegrará de haberlo hecho es momento de sanarte de cuidarte y mirar por ti sin miedos al futuro sin miedos al dinero y sin miedos a las personas que te quieren y te ayudan el dinero no te va a faltar jamás y muchos ángeles te están dando señales sobre lo que debes hacer es el momento de tomar acción antes de que sea demasiado tarde sigue la enseñanza espiritual diaria para poder evolucionar y entender muchas cosas en la salud hoy presta atención a los riñones y estómago nos vemos en el camino solo ama decreto para la prosperidad y abundancia dispongo de todo el dinero que necesito para el resto de mi vida en la tierra gracias padre este decreto debes realizarlo durante 21 días abrazos de luz a tu alma hasta mañana